Hexa FM, Hexa FM, 106.9 FM, transmitiendo con 10.000 watts de potencia, desde calle Matamoros, número 8, Fraccionamiento Bahía, Ensenada, Baja California, México, ponte, ponte, ponte Hexa FM, 106.9 FM, yo creo en la radio. Hexa FM, Hexa FM, 106.9 FM, transmitiendo con 10.000 watts de potencia, desde calle Matamoros, número 8, Fraccionamiento Bahía, Ensenada, Baja California, México, ponte, ponte Hexa FM, 106.9 FM, yo creo en la radio.